Lo ha sido teniendo como gran figura al momento Alejandro Palacios que ya desde temprana ahora se estaba erigiendo como un elemento importantísimo después de que Pumas hoy no cuenta con su capitán Darío Verón y por lesión José Carlos Van Ranquinatlas también hizo tres cambios en relación a su último partido pero el equipo rojinegro tuvo grandes ocasiones de gol en este primer lapso, ahí una serie de desaciertos en la defensiva universitaria y aparecía la figura de Alejandro Palacios después de que Bozzo intentaba sorprender este remate es extraordinario y vean la forma como reacciona el arquero del equipo de los Pumas, creo que Atlas debió ir ganando este partido pero Pumas se encontró apenas con un par de ocasiones, capitalizó una y está al frente en el marcador Javier Cortés en una posición de la cual ya se ha comentado mucho, un buen servicio para Luis García que desperdicia la primera para Pumas así respondía el conjunto atlista dentro del área y una vez más, pues quién más puede salvar al equipo de Pumas desde los momentos atrás que no sea el portero y una jugada bien, seguramente planeada para Kenaguelpan yo creo que ahí más que un objeto tal vez le aventaron agua, se llevó la mano al rostro pero el caso es que Kenaguelpan lleva ya tres goles en una semana de penal contra León en la copa contra San Luis y ahora contra Atlas, que buena semana de parte del refuerzo universitario así reaccionaba el equipo local y una vez más Alejandro Palacios salvando como en este partido en varios a la institución universitaria después de que aparecía Flavio Santos Franco ante la portería exigiendo al máximo al arquero que está pues por ahora teniendo una formidable actuación aquí con el pie izquierdo estaba salvando de la posibilidad de gol al conjunto de los Pumas vean ustedes cómo hace el recorrido de manera correcta y alcanza Goyo Torres desde la izquierda, solo, solo Mar Bravo, estira la pierna y la manda al turno para el gol de los roquinegros del Atlas esto ya se empató en la cancha del Estadio Jalisco este por supuesto es un gol por México GNP Seguros Fundación Televisa y Televisa Deportes te invitan a votar por la